Y aquí viene a toda velocidad Kevin, Kevin que llega, el disparo, otro rebote, otro disparo, gol, 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 también ya Toño, como le roba el balón prácticamente a Avilés Hurtado. Así es y queda sorpresivamente libre por esa misma situación, no toma del adelantado al lateral de Cruz Azul, queda muy libre Kevin Álvarez para atacar el espacio, le pone una muy buena pelota a Sánchez, su primer remate era muy suave, lo estrella de parte interna, pero tiene la fortuna de que le vuelve a quedar el balón y ahora sí no desaprovecha, cruza a Sebastián Jurado, quien nada puede hacer, uno por cero gana.